Te confieso llevo un reto idealizándote Toda una vida yo buscándote No sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar Soy algo tímido como verás Pero esta vez me atreveré, te lo diré Que me tienes como loco enamorado Baby, la verdad que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Yo quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras No sé, bebé, que es lo que tú tienes Que cuando tú me bailas me pones bien nervioso a mí No te muevas así De manera provocativa Eso me motiva Bailando un reggaetón Me lo dejante que te activa Besos que se bailan lento Bien pegado Afincado Dicen Dicen Que me tienes como loco enamorado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo vivo bailando Pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras Tú sabes que me gustas, sabes que me encantas Baila lo lento que eso a mí me mata Dale mamacita, que no tengo prisa Hagamos de esta noche una noche infinita No digas que te vas, busquemos un lugar Que no haya nadie, solo haya oscuridad Y bésame lento Paremos el tiempo Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Quien te hace perder el control Quiero bailar contigo Hasta la última canción Tu me tienes como loco enamorado Enamorado de ti Solo de ti Si tú eres para mí, también soy para ti Hago lo que sea, lo que sea por ti Señoras, señores, nuestro aplauso para Abraham Mateo y el tema Se acabó el amor Que yo no puedo olvidarte, eso lo sabe ella Que yo no puedo amarte, eso lo sabe ella Que somos dos partes No vale la pena pedir otra oportunidad A mí me parece que a ti también se te olvida Cuántas noches me dejaste solo y arrepentido Yo también estoy sufriendo más con tu partida Pero en este momento voy a empezar mi vida Se acabó el amor Se acabó el amor entre tú y yo Se acabó el amor Aunque yo te ame, por eso hoy te digo adiós Baby, se acabó De llorar por ti me duele la cabeza Eso trata ser borrón y cuentas nuevas Cuántas noches agonizando por ti Baby, para la fiesta, fiesta Eh, pa' olvidarte mujer Por muy difícil que me parezca lo intentaré Ya no puedo amarte Y no fue culpa mía No tengo más que darte Mi alma está vacía Estoy perdido en el tiempo No vale la pena pedir otra oportunidad Porque estoy cansado de andar solo en esta vida Porque este cariño casi siempre se te olvida Por eso tengo casi lista mi partida Y voy a dejarte Y voy a dejarte aunque seas la mujer de mi vida Se acabó el amor Se acabó el amor entre tú y yo Se acabó el amor Aunque yo te ame, por eso hoy te digo adiós Ahora mateo ¡Gracias! 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 Señorita, wanna go play ya Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing, come on play ya Dame beso, dame risa Sexy señorita, wanna go play ya Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing, come on play ya Dame beso, dame risa Can you have to slow, boy, be prisa, come on Here kitty 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 Ven a esa mísima masita Vida de gernos, chiquitita Samba, ven, ya bonita I'm a white, I'm a white, I'm a white, I'm a white You're the best, I'm a white Baby baby, come on, let's go Midnight, ella está en mi cabeza Your mind se me sienta Pronto a acabar la fiesta Voy a enloquecer We only wanna rumba And then tumba que tumba You know, you might Sexy señorita, wanna go play ya Oh, 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 oh Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing, come on play ya Oh, 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 oh Dame beso, dame risa Girl, you need to go boy ya Oh, 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 oh Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing, come on play ya Oh, 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 oh Dame beso, dame risa Girl, you need to go boy ya Estoy a tu lado y yo sigo por ti You try to call my own, but I keep walking, you see Oh, my señorita My señorita Sexy señorita, wanna go play ya Oh, 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 oh Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing Come on, play ya Oh, oh, oh Dame beso, dame risa Sexy señorita, wanna go play ya Oh, 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 oh Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing Come on, play ya Oh, oh, oh Dame beso, dame risa Can't you live to slow boy, the breeze Come on Tu mirada me llama Aquí hay una libre atracción Y es contigo El corazón me paralizaste con tu vestido Siento algo dentro de mí cuando tú me bailas Nena, ¿qué pasa si te invito un trago, trago? Tú sabes que no soy tu malo, malo Ven a pasar un buen rato, rato No te vayas de mi lado, lado Háblame bajito Que nadie se entere Dímelo al oído Que lo que tú quieres Háblame bajito Mientras tú te mueves Rosaste conmigo Dime si lo sientes, eh Hoy voy a darte un poquitico más de lo que yo te he dado Pa' que no mires pa'l lado Calla pa' que no se enteren Que eso a ti no te conviene Guarda, bebé, celular como tu amiga Por si te agarran en la movida Que sepa que soy yo aquel que te llamo You just want attention You don't want my heart Maybe you just hate to turn on me with some Nena, ¿qué pasa si te invito un trago, trago? Tú sabes que no soy tu malo, malo Ven a pasar un buen rato, rato No te vayas de mi lado, lado Háblame bajito Que nadie se entere Dímelo al oído Que lo que tú quieres Háblame bajito Mientras tú te mueves Rosaste conmigo Dime si lo sientes You just want attention You don't want my heart Maybe you just hate to turn on me with some Nena, ¿qué pasa si te invito un trago, trago? Háblame bajito Que nadie se entere Dímelo al oído Que lo que tú quieres Háblame bajito Mientras tú te mueves Rosaste conmigo Dime si lo sientes Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que les haya gustado mucho este cover No olviden darle like, comentar Y lo más importante de todo, Paul Suscribirse Antes de irme, quería recomendarles el canal de mi amigo Luisín Él también es cantante y hace covers Que por cierto, son muy buenos Estoy seguro de que les va a gustar De hecho, tiene un cover de Abraham Mateo Que se llama Mi Vecina Que está muy bueno Se lo voy a dejar por aquí Y también les voy a dejar su canal de este lado Para que vayan y se suscriban Por favor, vayan y suscríbanse Tienen unos covers muy buenos Y merecen más suscriptores Así que nada familia Nos vemos en un próximo video Chao Quiero darte un beso en HD Tenerte, tenerte en 3D Verte a full color Y amarte y todo eso me hace bien Pero ya te quiero ver En vivo es mejor Pa' hacerte toda esa cosita que a ti te gustan Llegar hasta el cielo Y hacerlo en la luna Mejor dime dónde estás Y paso a buscarte ¿Qué voy a darte? ¿Qué voy a darte? Algo inolvidable Mejor dime dónde estás Y paso a buscarte ¿Qué voy a darte? ¿Qué voy a darte? Algo inolvidable Oh, me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me gustan más que el Netflix Viviendo nuestra movie Encajamos como Tetris Cuando baila mi music Si tú pasas el tema Y te me pones cruzit Me voy con Gracie Con Anita pa'l jacuzzi Contigo yo soy Trending Topic Mamita tú te ves tan epic Tan rica como un buen jean tonic Mostrándome tu lado sexy Contigo yo soy Trending Topic Mamita tú te ves tan epic Tan rica como un buen jean tonic Mostrándome tu lado sexy Yeah Pa' hacerte toda esa cosita que a ti te gustan Llegar hasta el cielo Y hacerlo en la luna Mejor dime dónde estás Y paso a buscarte ¿Qué voy a darte? ¿Qué voy a darte? Algo inolvidable Mejor dime dónde estás Y paso a buscarte ¿Qué voy a darte? ¿Qué voy a darte? Algo inolvidable Oh, me vuelvo, me vuelvo loco 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 Sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo, sin ti yo Yo que pensaba que estaríamos juntos hasta los setenta Pero es que cada invierno se ha vuelto más frío Yo sé que vamos por los veinte pero date cuenta Lo difícil que ha sido tenerte al lado mío No sé por qué te empeñas en hacerme sufrir Si te dije que yo también te puedo herir No sé si haces lo que haces por hacerte sentir Si esa foto no dice la verdad de ti Cambiaste tan de repente Pa' impresionar a la gente Y ahora que estoy ausente Dime qué se siente Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba arrugarme a tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, qué te ha dado, qué te ha dado Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Lo más seguro es que no llegaremos a los 70 Y me tocará aprender a vivir con el frío Si vamos como vamos, falta poquito pa' los 30 Y no he logrado llenar tu corazón vacío Y ahora que entiendo tus razones para hacerme sufrir Ahora es a mí que no me importa lo que pueda sentir Dejarte ir fue tan difícil, pero hay que seguir Porque nada es para siempre Cambiaste tan de repente Pa' impresionar a la gente Y ahora que estoy ausente Dime qué se siente Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba arrugarme a tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, qué te ha dado, qué te ha dado Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito Tu serie favorita en el televisor Me estás comiendo la casa Me la paso conversando con tu contestador Y no sé qué me pasa La foto que tu hermana nos toma en Nueva York Que sigue ahí colgada Y en pleno mes de julio solo siento frío ¿Quién me abraza? Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba arrugarme a tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, qué te ha dado, qué te ha dado Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito Dime qué ha pasado Oh no, oh no Oh no, oh no Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado No Ay, 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 ay Dime qué ha pasado, qué ha pasado No Uh, oh no, oh no Gracias 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 Gracias. Más tus ojos eran trozos del dolor, no quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós. Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo, te dejé partir sintiendo tanto amor. Tal vez hacía falta solo un por favor, detente amor. No sé vivir si no es contigo, no sé no tengo valor. No sé vivir si no es contigo, no sé, no sé ni quién soy. Desde el día que te fuiste, tengo el alma más que triste, y mañana sé muy bien, va a ser peor. Cómo olvidar ese mirar desolador que era amor. No sé vivir si no es contigo, no sé, no tengo valor. No sé vivir si no es contigo, no sé, no sé ni quién soy. No sé vivir si no es contigo, no sé, no sé ni quién soy. No sé vivir si no es contigo, no sé, no sé ni quién soy. No sé vivir si no es contigo, no sé. No sé vivir si no es contigo, no sé, no sé, no sé. No sé vivir si no es contigo, no sé, no sé, no sé. Palabras pa' decir lo que siento El miedo me está matando Siento que muero lento Y no hay nada que pare Ahora este sentimiento Que va corriendo y va corriendo Detrás de ti en este momento Ahora Mateo Hasta mis amigos les he contado lo nuestro Ellos me dijeron que yo hiciera lo correcto Esta oportunidad que vivo me tiene muy lenta Ya no sé qué va a terminar con este cuento ¿Cómo quieres que te olvide? Mi corazón no me da De mi mente yo no te puedo sacar ¿Cómo quieres que termine? No te lo puedo negar Qué difícil se hace no poder hablar ¿Cómo quieren que te olvide? Mi corazón no me da De mi mente yo no te puedo sacar ¿Cómo quieren que termine? No te lo puedo negar Qué difícil se hace no poder hablar Y ahora encuentro palabras pa' decir lo que siento El miedo me está matando Siento que muero lento Ya no hay nada que pare Ahora este sentimiento Que va corriendo y va corriendo Detrás de ti en este momento Oh no, no, no Le voy a hablar, no voy a dudar La voy a buscar pa' decirle lo que nunca dije Si es contigo ma' No me importa nada Te llevo a viajar Dime que el destino tú lo eliges Me gusta tu tete la primera Noche que te viva y lavas con ropa ligera Mami, aun te recuerdo sobre la arena Nos vamos en la playa en una fiesta en Cartagena Solo contigo na' ma' Solo malo se me quita Y si me dan una vida de más Yo vuelvo por tu boquita Solo contigo na' ma' Solo malo se me quita Y si me dieran una vida de más Vuelvo corriendo por tu boquita na' ma' Palabras pa' decir lo que siento El miedo me está matando Siento que muero lento Ya no hay nada que pare Y ahora este sentimiento Que va corriendo y va corriendo Detrás de ti en este momento Ahora mateo Ejo, ejo, ejo Oh, oh, oh Manuel Turizo Julián Turizo Oh, oh, oh Dímelo Manu Que chimba parce Jajaja KC Albee N-N-N-N-N-N-N-N-C Sensei La industria Las cosas se dicen cuando se tienen que decir Y hoy me atrevo Hoy me atrevo No sé qué será Después que peleamos y pasa el tiempo Si no te llamo, tú no vuelves a llamar Sintiendo necesidad No me busques, no te busco Pero luego sé que tú regresarás No me importa lo que digas Ni lo que piense la gente Cuando tú te encuentras sola Sientes necesidad de mí No me importa lo que digas Ni lo que piense la gente Cuando tú te encuentras sola Sientes necesidad de mí ¿Qué será? ¿Qué será lo que tú tienes? ¿Qué me gusta? ¿Qué me atrapa? ¿Qué tu cuerpo a mí me llama? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tú tienes? Que hoy me voy así Mañana Me buscas y me llamas Siento que esto no es normal Un día me quieres y otro te vas Pero qué necesidad De volvernos a encontrar Siento que esto no es normal Un día me quieres y otro te vas Pero qué necesidad Pero qué necesidad De volvernos a encontrar Tienes algo que no sé Que qué sé yo Pero cuando te veo Se me va la voz Quiero tenerte escondida Todo apagado y con la luna encendida Es que no existe nadie como tú Cuando te vi en el club Dije Cuida con ese cuerpo Voy bajando y voy sin freno Ven, dame beso Aquí en la esquina Cuerpo con cuerpo Mientras me mirar Ven, dame beso Aquí en la esquina Cuerpo con cuerpo Mientras me mirar Bebé ¿Qué será? ¿Qué será lo que tú tienes? Que me gusta, que me atrapa Que tu cuerpo a mí me llama ¿Qué será? ¿Qué será lo que tú tienes? Que hoy me voy así Mañana Me buscas y me llamas Siento que esto no es normal Donde me quieres y otro te vas Pero qué necesidad De volvernos a encontrar Siento que esto no es normal Donde me quieres y otro te vas Pero qué necesidad De volvernos a encontrar Dímelo Leslie Abre Mateo You're crazy Buenas noches Te veo Te estoy viendo en tu portal Y wow Mi hobby es observarte Desde mi habitación Qué difícil es sentir por ti A escondidas Saberme de memoria Tus muecas y gestos De cada día Me gusta ser el aire Que acaricia tu pelo Ser el hombre invisible Y cuidarte en secreto Qué difícil es saber que yo Para ti no soy nada Yo que no duermo hasta que veo Que la luz de tu cuarto Este bien apagada Nos divide un edificio Y aún así me doy cuenta De que no es suficientemente cerca Quiero quitarte el agobio Cuando acabes tu día A las tres de la tarde Quedarme contigo A matar el sillón Mientras vemos tus serienes Marte Muero por verte Preparando ese famoso café Dentro de mi cocina Que rentes tu casa Y vengas a la mía Y dejes de ser mi vecino Eso va por todos los niños del mundo Gracias en el ser Desde mi ventana Llegué a conocerte A saber más de ti Que tus cuatro paredes Qué difícil es correr Y no poder alcanzarte Yo que sueño cada día Con sentir que me miras Y en tus ojos mirarme Quisiera contarte Todo lo que siento No sentirme de cristal Ante tus ojos negros Qué difícil es estar sin ti Y lleno de nada Mis vistas a tu cama Me hacen dar tantas vueltas De madrugada Nos divide un edificio Y aún así me doy cuenta De que no es suficientemente cerca Quiero quitarte el agobio Después del trabajo A las tres de la tarde Quedarme contigo A matar un sillón Mientras vemos tus ser en los martes Muero por verte Preparando ese famoso café Dentro de mi cocina Que rentes tu casa Y venganza a la mía Y dejes de ser mi vecina Vente a seguir conmigo Y deja de ser mi vecina A mi vecina Cruza la calle Y entra en mi vida Muchas gracias Atentos y atentas a lo que voy a decir Desde muy pequeñito Le hemos visto crecer Fuimos testigos De su primer amor Con señorita Vimos como ella Se convertía más tarde En su girlfriend Cualquiera diría Que su próximo tema Se iba a llamar The Divorce Pero no Hoy viene a presentarnos Su primer disco Que estrenará este próximo 3 de noviembre Está grabado en Los Ángeles Compuesto por él mismo Y lleva por nombre Who I am O literalmente Quien yo soy Que si lo dices así rápido Quien yo soy Parece el nombre Del próximo presidente De Corea del Norte Con todos vosotros Abraham Mateo Abraham Mateo Abraham Mateo Quédate aquí a mi lado Que no nos salga el sol Ya estoy desesperado Y tu piel, mi piel, están en combustión Arden ya tus caricias Ya no puedo esperar De mis solos cenizas Quedarán, niñas y tú If you leave me now, leave me now Me voy a evaporar Leave me now, leave me now De ganas morirás Love me now No te arrepentirás If you love me now, love me now Come with me All the girls say la, 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 la La, 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 la Every time you get lonely, lonely Then just give me a call All the girls say la, 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 la La, 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 la Hoy suenan las sirenas Yo ya no puedo más El fuego por mis venas Tu boca y yo se tienen que encontrar Why don't we stay together Baby you are so hot Recordarás forever Que tú y yo Arríamos If you leave me now, leave me now Me voy a evaporar Leave me now, leave me now If you love me now, love me now No te arrepentirás If you love me now, love me now Hey All the girls say la, 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 la La, 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 la Every time you get lonely, lonely Then just give me a call All the girls say la, 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 la La, 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 la All the girls say la, 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 la Love me now, no te arrepentirás If you love me now, love me now Hey All the girls say la, 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 la La, 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 la Every time you get lonely, lonely Then just give me a call All the girls say la, 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 la La, 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 la Yeah All the girls say la, 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 la La, 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 la Muchas gracias Aplausos Hey listen girl I got a little surprise for you Like ooh, ah, baby Like ooh, ah, baby Beware the 8pm I'm picking you up You'll be like ooh, ah, baby Like ooh, ah, baby Hold your door up Buy your flowers I'll be a perfect gentleman Hey Yes I wanna dance with you all the night Let's see that boogie disco Come on let's boogie tonight And girls don't be shy You'll be all the night Let's see that boogie disco Come on let's boogie tonight When we doin' old school All, all school We doin' old school Tonight When we doin' old school All, all school Yeah Old school Tonight Yeah Hey listen girl I got a little surprise For you like you are Baby like you Oh, ah, baby Be real Cause I'm picking you up You'll be like ooh, ah, baby Like ooh, ah, baby Hold your door up Buy your flowers And I'll be a perfect gentleman Dance with you all the night Let's see that boogie disco Come on let's boogie tonight And girls don't be shy You'll be all the night Let's see that boogie disco Come on let's boogie tonight When we doin' old school All, all school Yeah Old school Tonight When we doin' All, all school Yeah Old school Tonight When we doin' All, all school We doin' old school Tonight Show Organistic boys All around the world Stick it out Cause you know how to tune it out Don't be a bum Be the best again Don't be a bum Be the best again Get a lovin' Get a lovin' Now Hey don't be a bum Be a gentleman Be a gentleman Hey, 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 hey Stop Let's do it Old school Tonight I'm 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 We 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 Could We ¡Suscríbete al canal! 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 Que yo no soy, ni ser un segundo plato Te di mi alma y perdiste la calma Niña, don't you think I'm blind Te di mi abrazo y me hiciste pedazos No, baby, leave me, es lo que hay Hey, girl, todo terminó Esto es lo que así tú crees Esto es cosa de tres, no, no Yo ya termino, démelos Love you, bye, bye, chao Hey, girl, who you think I am? Se acabó la fiesta ya Despedirnos es vital, adiós Yo ya se acabo, niña déjalo Soy yo baby en otros brazos, ah You know you got, got what you looking for You know you got, got what you looking for You know you got, got what you looking for So don't come around, I'll give you for more, ah Sabes que yo aunque siempre he confiado Y ya ves, he salido tras tu lado Mírame Now read my lips, que te de lo que has buscado Pensar que te amé como un ingenuo Y mi amor, arrastraste por el suelo Se acabó Y prueba tú, el dolor que me has causado Te di mi vida, y fuiste una niña And it's the woman, what I need Pienso en un día, pudiste ser mía Y tú, solo para mí Hey, hey, girl, todo terminó Estás loca, si tú crees Esto es cosa de tres, no, no No voy a hacer el mío Léeme los labios, bye, bye, chao Ah, hey, girl, hoy yo te encallan Se acabó la fiesta ya Despedirnos es vital, adiós Mi pelea se acabó Niña, déjalo Soy you, baby, en otros brazos Yo seré El que te entregó su vida una vez Solo una vez Niña, tú perdiste la ocasión Tú serás Un recuerdo que jamás podré volar Esa que yo amé y no me supo amar hoy Hey, girl, todo terminó Estas locas y tú crees que esto es cosa de tres, no, no Véngalo, 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 bye, bye, ya Hey, girl, who you think I am? Se acabó la fiesta ya, despedirnos es vital, adiós Mi pelo se acabó, niña déjalo, soy yo baby en otros brazos, ah You know you got, got what you looking for You know you got, got what you looking for You know you got, got what you looking for So don't come around asking me for more, ah Estas locas, 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 estas loc Gracias por ver el video.